¡Hola mis queridos confis! ¿Cómo están? Yo soy el Xavi y sean bienvenidos a un nuevo gameplay de Call of Duty Black Ops 4 Y en esta ocasión chicos no vamos a jugar Blackout exactamente como lo acaban de ver aquí en la pantallita Pues no vamos a jugar Blackout señores porque pues bueno la verdad es que como que ya tanto Blackout como que también me aburre Entonces pues bueno el día de hoy me dio ganas de subir una partidita ya se había en modo multijugador Y vamos a echar lo que es una partidita de duelo por equipos que es este de 100 Que es pues bueno el primero que llega a 100 puntos Pero lo vamos a cambiar, bueno la verdad da igual sinceramente Sinceramente da igual chicos Así de que pues bueno vamos a buscar lo que es una partidita ya sea bien Y pues bueno la verdad es que también ando buscando ya poder digamos de alguna manera poder desbloquear ¿Vale? Poder desbloquear ya todo lo que son los camuflajes Aquí me falta que pues bueno dice que tengo que conseguir 5 bajas sin morir 5 veces Esta es la más complicada Y pues bueno tengo que hacer lo que son estas bajas ¿Vale? Tengo que hacer estas bajas sin accesorios en el arma lo cual lo voy a quitar en este momento Lo estoy haciendo ya sea bien para la Maddox Y recordar que también pues bueno obviamente está saliendo lo que es este nuevo camuflaje Bueno este nuevo skin que es del unicornio para la GKS lo cual bueno todavía no tengo todavía Entonces pues bueno la verdad es que está medio extraño porque no sé que tengo que desbloquear algo para esta arma No lo sé que es del mercado negro o un pedo así Y te dan lo que es el skin del unicornio Entonces bueno eso obviamente creo que ya todo mundo lo sabe Creo que eso ya todo mundo lo sabe Entonces este pues bueno Por ejemplo aquí está ¿Vale? Bueno no sé si sea esto Supongo que sí Pero supongo que nada más es para los que tienen el Season Pass Quiero yo creer la verdad es que no lo sé sinceramente No lo sé que es para los que tienen el Season Pass ¿Vale? Entonces pues bueno ya saben que yo no tengo lo que es el Season Pass Y sin embargo bueno tampoco no lo voy a comprar la verdad No lo voy a comprar porque tampoco no pienso gastar ni un peso tampoco en este juego En fin La cuestión es de que pues bueno la intención ahorita automáticamente de esto La intención de esto es poder desbloquear ya los camuflajes que me hacen falta Ya sea bien de esto De ¿Cómo se llama? De esta arma Y pues bueno no sé de alguna manera poder bloquear Desbloquear la materia oscura Entonces yo creo que hoy por la tarde chicos Hoy por la tarde estaría haciendo un directito de multijugador de Black Ops 4 Para ver cuántos camuflajes podemos desbloquear ¿Vale? Y pues bueno ya sin Más bien después de haber dicho todo esto Ahora sí vámonos directamente a una partidita ¿Vale? Vámonos a una partidita chicos Hacemos un pequeño corte aquí Y nos vemos ya sea bien en este modo multijugador Yo soy el Charly y esto es Black Ops 4 ¡Vámonos! Pues bueno compis ya estamos dentro de lo que es la partidita chicos Y vamos a jugar ya sea bien con Battery Vamos a jugar con Battery porque pues bueno de alguna manera aquí me funciona muy bien Sinceramente Más que nada porque pues trae la granada Pero hay que recordar que pues bueno lo único que nunca me ha gustado de esto Es de que pues bueno las granadas Bueno más bien lo único que no me gustó ya sea bien de este Call of Duty Es de que la granada tienes que esperar a que cargue Y la verdad es que eso no me gustó en lo absoluto sinceramente Eso no me gustó en lo absoluto sinceramente Entonces dije bueno pues ni pedo wey no me queda de otra Entonces hay que esperar a que recargue lo que es la granada vaya ¿no? Vale 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 perfecto Y pues bueno chicos otra cosa que también les quería comentar Hay que recordar que pues bueno no he estado poniendo lo que es la cámara Porque ya les había yo comentado que digo de alguna manera Pues tapa ya sea bien lo que es un poco la visibilidad del juego Lo cual bueno ya no me ha estado gustando últimamente Entonces pues bueno he estado haciendo lo que son mis gameplays ya sea bien de esta manera Espero que pues bueno espero que de alguna manera les siga gustando Ya que no quiero que tape nada mi cámara No quiero que tape absolutamente nada de lo que es la pantalla Y es por eso que lo estoy haciendo así de esta manera últimamente ¿vale? Así de que pues bueno chicos vamos por acá de este lado Que lo más seguro que acabo de escuchar un compi ahí Y luego de veras que por cierto Que por cierto mi mando sigue de la chingada chicos Mi mando sigue de la chingada La verdad es que está algo complicado lo que es mi mando Está algo complicado lo que es mi mando Porque pues bueno obviamente no puedo correr De repente se traba De repente apunta no apunta Etcétera etcétera ¿no? Entonces así como que dices what the fuck no mames Pero bueno es lo que hay chicos Es lo que hay Es lo que hay Así de que pues ni modo nos tenemos que aguantar Vale muerto Ok Vale hay otro ya de aquel lado Vale perfecto ya se los chutaron ahí ¿vale? Perfecto ahí mis compis Vale parece que mi compi no lo pudo aniquilar ahí al compita Vale perfecto Venga vamos por acá de este lado Y es que la verdad hay unos Hay unos chicos Hay unos retos que tengo que hacer Lo que son 10 disparos lejanos Lo cual me está costando demasiado trabajo Porque este mapa Como ustedes saben Como ustedes saben lo que es Vale gorro wey Maldito respawn Entonces como ustedes saben wey Este mapa Eh bueno aquí los mapas de black ops wey O de call of duty De toda la historia de call of duty wey La verdad Eh han sido mapas así como que super What the fuck No mames No lo puedo creer wey eh No puedo creerlo wey Que tarde tanto en matar a un cabrón Pero bueno en fin Eso ya lo habíamos dicho anteriormente No lo puedo creer wey neta No lo puedo creer Rápido rápido Que lo más seguro es que aparezca acá De este lado el compi A menos que se haya regresado No sé Que lo más seguro es que se haya regresado Porque ya no lo veo Entonces bueno La cuestión es de que Los tiros lejanos Ah Maldita sea wey No lo puedo creer Vale vamos a ver Si podemos Pero por lo visto Creo que no podemos Destrozarlo Vale 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 Ok este compi Si lo alcanzó a matar Perfecto Vale lo mató ese compi Pero bien muy bien muy bien Es que luego los electrocutan wey Luego les lanzan esas madres De los electrochoques Y no los matan Entonces así como que Dices what the fuck Mátalo carnal No mami Que puede revivir Y nos puede liar la partida Vale muerto Vale Pues bueno En teoría deberían de aparecer Acá de este lado Pero creo que no ¿Dónde está? No Maldita sea No lo vi Wey No lo vi No lo vi No lo vi Demonios Demonios Vale vale No pasa nada Vale Perfecto No lo vi Vale 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 Muy bien vale Perfecto No lo puedo creer eh No lo puedo creer chicos eh Vale 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 Que si se puede No puede ser, no puede ser, no puede ser No, no, wey, maldición, wey, no lo puedo creer No, wey, estuve tan cerquita, wey, tan cerquita ¿De qué, Chavis? No sé, pero estuve tan cerquita No, 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 no Disparando a dispersión Vale, 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 veo banda acá Ok Vale Ok Vale, pues ya se me acabó Se me acabó la fiesta, chicos, se me acabó la fiesta Vale, vamos por acá, de este lado Ok, yo creo que vamos a darle Un rodeo por acá, wey Arrojamos una ahí Por cualquier cosa Y era lo que le decía, vean mi arma, vean Vean mi arma, chicos Vean mi arma Ay, no lo puedo creer, wey, mi arma ahí toda No mames, wey, mi arma ahí Apunto, no apunto, apunto, wey, no apunto, joven Si lo alcancé a ver de reojo Ya no tengo balas Necesito un arma, ya no tengo balas Vale Gracias, joven Vale, perfecto Vale, vale, vale Hay unos compis ahí arriba Ok, ya tenemos la racimo Perfecto Vamos a lanzar esto ¡Oh, no, wey! Me quitaron mis rachas, wey No puede ser, wey Me han quitado mi racha, wey Maldita sea, wey No lo puedo creer, wey Espero que no venga nadie por acá Porque de por sí los De por sí los suministros, wey Tardan un chingo en llegar, wey No mames, wey ¡Ay, neta, wey! Tanto pedo para un maldito webe No, wey Qué mamón, wey No mames, wey Vale, 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 vale Ok, creo que hay pedo acá de este lado Ok Vale, ahí está Perfecto ¡No, no, 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 no! Me cago en todo, wey Me cago en todo, wey No puedo creerlo De verdad No lo puedo creer, eh Oh, gracias, carnal Por esa Vale, perfecto Aventamos una por ahí Vale, 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 vale Vale, creo que no había nadie No, no traigo segunda arma, wey Espérate No traigo segunda arma, carnal No manches No, 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 no Maldita sea, wey Pinch y perro, compa Pinch y perro, wey Vale, vale, no hay pedo, no hay pedo Ok Hay que tener un poco de cuidado, wey Porque estos pendejos tienen el maldito escudo ahí Que no sé cuánto dura No sé cuánto dura, la verdad, chicos No sé cuánto dura el pinche escudo, wey Pero se me hace una exageración Que dure tanto tiempo, wey La verdad Ay, no puede ser 28, 12, chicos 28 bajitas, 12 Y pues bueno La verdad es que creo que estuvo muy buena La verdad creo que estuvo muy buena Lo que es, este La partidita Estuvo muy buena lo que es la partidita Pero bueno Hasta aquí lo vamos a dejar, chicos Hasta aquí lo vamos a dejar Espero que te haya gustado Lo que es este gameplay Y si fue así, ya sabes Regálame lo que es un super like Ya sabes que ayuda bastante Confi Ya sabes que ayuda bastante Y pues bueno Si me ayudas compartiéndolo Con todos tus amiguitos Con todos tus amiguitos del Facebook La verdad estaría súper genial Y pues bueno Si no te has suscrito Te invito a que te suscribas Y actives la súper campanita Para que no te pierdas Ningún suculento gameplay Que estaremos subiendo posteriormente También de Black Ops 4 Así de que Pues bueno, chicos Yo me despido Y nos vemos En el siguiente gameplay Cuídense mucho Les mando Besos en su piche Nalga derecha Yo soy el Chavid Y hasta la próxima Confi Y recuerda seguirme En mi página de Facebook Que la vas a encontrar Aquí abajo En la descripción Del video Y que también Ya tenemos Lo que es Discord Chicos Ya tenemos Lo que es Discord Para que te puedas unir Y poder chatear Compartir memes Videos, etc Y con toda la pichibanda Ok Así de que Nos vemos Nalquitas De bebé Que ya estaban Aburridos Del Black Ops O bueno Eso quiero yo creer Así de que Yo creo que por la tarde Chicos Vamos a hacer un directito De acuerdo En la tarde Vamos a hacer un directito De multijugador Vale Vamos a hacer un directito De multijugador Para ver si podemos Desbloquear los camuflajes Que nos hacen falta Y pues bueno Ver más que nada Que pedo con lo de la GKS Vale Ver que onda con lo de la GKS Que no se como este el desmadre A ver si alguien me puede explicar Y pues bueno Poder desbloquear Lo que es el skin Del unicornio Vale Así de que Nos vemos chicos Hasta la próxima Bye bye A huevo we No mames we Ya falta poquito Ya falta poquito Ja 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 ja